Muchas gracias a vosotros. ¿En mayoría de españoles o...? Sí, en la española de abajo. Vale, vale. Bueno, y... Para empezar hay que felicitarlos porque han jugado mucho mejor con nosotros. Y... Y eso pues... Ahora más importante, luego podemos analizar los fallos que ya hemos tenido, pero la parte más importante es que han jugado mucho mejor con nosotros. La primera parte es el chaval técnico del pleno. Es más de la línea que hay en el after focusing en el Istex. Nuestras principales errores han sido... Han sido salir en el primer tiempo. Al inicio del partido, pues con un exceso de respeto. Y entonces pues ahí no hemos jugado al nivel que empezamos cuando estamos físicamente frescos, ¿no? Y lo hemos jugado claramente. Ese ha sido el primer lugar o el primer defecto nuestro. Y al segundo lugar, pues ahora hay que convenir que es que físicamente pues hemos jugado al final del partido, al cuarto periodo, bueno, pues por su potencia física, su velocidad, etcétera. Y así hablándonos al rato que va a haber deporte y luego se han hecho tréples en el cuarto periodo. ¿Cómo se prepara un partido con una desventaja de... ¿Cuántos puntos van a morir? Sí, lo cual, pues sí, pero me lo hemos traído también, ¿eh? Porque hubo un momento mediado el cuarto periodo que el equipo estaba frustrado. Y entonces aunque me les diga, bueno, al final voy a tenerlos aquí, no pasa nada por pedir en casa. Si el equipo estaba frustrado, ¿no? Entonces ahora, pues, me parece que tenemos una situación muy evidente, pero claro, lo que hay que hacer es también cuando llegas a una final con nuestra competición y te encuentras con el equipo de jugar también con el flanque, pues, no tienes que estar triste, ¿no? No puedes poner ejemplo a los jugadores. Entonces, si quieres, yo me voy a poner ejemplo. La cuestión es el partido de la Ponte en la secundidad. Pero es difícil, ¿no? To send a message, to the players, to concentrate, to focus, because every day it was the same, he can send a message, but the frustration is there, so I guess to do a cold line, a thing we have to change and to prepare a set. Ejemplo, por ejemplo, si yo juego con Jota, uno de los J2, 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 pero si pierdo con el campeón del mundo también está muy triste pues es justamente lo mejor que le gane entonces por su visión anterior es un signo campeón del mundo y nosotros lo que utilizamos es eso para aprender claro, evidentemente no vamos a tener la fuerza decisiva de aprender al mundo ni la velocidad, no tenemos pero sí que vamos a aprovechar esto para aprender y no está demasiado cabez bajos con el periodo partido es un ejemplo dependiendo de la Champions League no tienes que ser el campeón porque es el campeón del mundo así que tenemos que ver y no tiene 12 años en este juego ¿A dónde? Aparte del calcioso físico en la segunda parte no se apeló más o menos la parte de experiencia es una gran experiencia especialmente con los jugadores sobre su lugar en la principal partido pero esto es una cosa que hay que pasar no se puede 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 la primera parte de la parte de la gente creo que en el cuarto partido no hubo la verdad no hubo la gente que la frustración es la gente en los jugos cuando se empezó a ver pues la parte de la ciudad que se había lo que hacía lo que ha pasado perder en el jugador es la gente que se veía el resto de periodos pues en el periodo de los segundos 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 y en el periodo de los segundos ¿por qué? ¿por qué es la frustración que yo estoy diciendo? aparte de la frustración físico que me decía que ya estamos luego durante ocho meses y jugando pues bueno es comprensión y puedo hacer eso y vamos a aquí el pacto en el periodo de las cuartas en las billets en el periodo de los segundos no es un 25 punto pero en las cuartas y el periodo de los segundos en las cuartas bueno y de verdad que no terminó si me parece pues decía un poco es cierto que era un partido pues algo que es muy difícil que no hay un 49 por jugar yo creo que vamos a intentar jugarnos lo mejor que sepamos y por otra parte yo creo que tenemos que estar orgullosos de estar aquí de estar aquí en la final de la loca y muchas veces pues la gente no comprende que si vas a ir mirando a gente vas a ir mirando a gente vas a ir mirando a gente pues normalmente no te vas a ir mirando a nadie ¿qué pasa? ¿qué es mejor? ¿no ya no hemos estado? no yo creo que tenemos que hacer un balance que todavía no se ha definido no tenemos que hacer el mapa pero un balance de una trayectoria de la competición que realmente no es difícil de hacer para nosotros y en ese sentido yo creo que hay que estar pues así como hay que estar con los bajos aquí hay que estar por la parte de hoy y teniendo en cuenta toda la comunitaria que estoy a contar los satisfactos de lo que ha sido capaz de dar el equipo ante tantos perdidos en la empresa no tenemos que estar feliz para estar en la final en la final en la final en la final no importa si perdemos porque en algún momento perdemos y esperamos en la final que antes el sentimiento de nuestro juego es mal pero el sentimiento tiene que ser bueno sobre todo el Euro Cup tournament sorprendido agradecido por el comportamiento de la afición y de la afición pero no es difícil que ha querido que volviera salir del equipo sobre el que y precisamente nos empezamos a hablar uno de los primeros que han agradecido es el oficial que sale de oficiales en el lugar aquí para cualquier equipo y más para un equipo como nosotros a tanta distancia de la pereza con tantos viajes con el tipo de equipo que tenemos pues eso es un un premio que que es el que más hay que agradecer porque te felicitan cuando cuando está muy bien porque si no capaz de reconocer esto lo estoy diciendo en el momento que lo he perdido pues de lo que es honra el fans tienen un gran gran en el cuando lo he perdido es un muy bueno lo que es que instead de lo que 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 No, 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 no.